Calificas para ser legal, quieres saber, solo llama al abogado Andrés Mejer. Mi nombre es Andrés Mejer, gracias por estar con nosotros. Hoy tenemos flor del programa. Vamos a empezar hablando sobre qué tienes que hacer si tienes una cita en Mount Laurel para la residencia abajo de una petición familiar. Si tu esposa, si tus padres o si tus hijos están aplicando para ti, te dan cita para recibir la residencia en Mount Laurel. Cómo llegar ahí, de qué se trata esa entrevista. Vamos a hablar todo de eso también. Primero, ¿qué tienes que hacer si tienes una entrevista en Mount Laurel? Ahora estamos hablando específico porque, mira, hay muchas entrevistas que existen. Si uno está aplicando para la residencia, si uno está aplicando para eliminar condiciones en tu residencia, si está aplicando para ciudadanía. Entonces, hay muchas entrevistas distintas. Hoy estamos hablando específicamente. Tu esposa aplicó para ti, para que tú recibes tu residencia y te citaron a ir a Mount Laurel. ¿Por qué Mount Laurel? Porque tú vives en cierta parte del país, perdón, cierta parte del estado de Nueva Jersey, que es en la zona central. Hay también citas en Newark. De vez en cuando hay gente que vive en el centro, que le citan en Newark o en otros locales. Muchas cosas están cambiando. Primero, si tienes cita en Mount Laurel, bueno, ¿cómo llegar? Es 532 Fellowship Road en Mount Laurel. Vas a tomar el turnpike. Vas a salir en la salida 4. Vas a ir a la ruta 73 norte. Vas a llegar a un semáforo en Fellowship Road. Vas a doblar a la derecha. Y muy cerca, la mano derecha, después del Starbucks, ahí vas a encontrar la entrada. Importante saber, justo al lado de USCIS está ICE. Entonces, si te niegan una petición, es posible que ICE te va a entrevistar y ponerte en proceso de deportación. Cada caso es distinto. Entonces, no en cada situación eso va a pasar, pero hay ciertas circunstancias donde puede pasar cada vez. Entonces, es súper importante hablar con un abogado de inmigración sobre tu situación precisamente antes que mandas la solicitud. ¿Cómo vestirte para la entrevista? Depende de tu experiencia. A algunos les digo, mira, vístete en la manera en cómo vas a ir a una entrevista a trabajo. O, para otros, lo que ayuda mejor es decir, vístete cómo vas a ir a la iglesia. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, tu mejor vestido, tu mejor traje, perdón. Súper importante que te presentas en una manera presentable. Mira, tenemos segundos para que alguien, you know, toma una decisión en cómo buena persona, mala persona, en la manera que nos vestimos, la manera que hablamos, la manera que nos presentamos es importante. Y queremos que el oficial tenga una buena impresión de nosotros. Por eso, es recomendable que se visten con lo mejor que tú tienes. Tres, ¿quién tiene que venir conmigo? Bueno, la persona que hizo la solicitud para ti tiene que estar contigo. Por ejemplo, si tu esposa aplicó para ti, ella va a tener que estar. Si tus padres aplicaron para ti, van a tener que estar. Si tu hijo adulto aplicó para ti, va a tener que estar. Entonces, la persona que aplicó para ti debe estar contigo, número uno. Número dos, tu abogado. Mira, tú puedes traer tu espada, tú puedes traer toda la familia, pero al fin de día, cuando tú llegas a la entrevista, es más probable solo tu abogado y la persona que hizo la solicitud para ti que van a estar en el cuarto. Nadie más. Ahora, si tienes niños menor de edad, bueno, ellos más probable van a poder, no más probable, ellos van a poder entrar contigo. No es siempre recomendable traer sus niños, pero en algunas circunstancias, súper importante. Por ejemplo, si mi esposa aplica para mí y tenemos, bueno, para que yo reciba la residencia, porque entré legalmente, mi esposa es ciudadana americana, me van a entrevistar en McLaure aquí en los Estados Unidos. Tenemos dos niños. Yo quiero que los niños estén en el cuarto conmigo. ¿Por qué? Es prueba que tenemos una relación real, porque tenemos niños juntos. Normalmente, alguien que va a cometer fraude, alguien que está pagando a alguien para hacer la solicitud, para que yo reciba la residencia. Si yo le estoy pagando a alguien o le pedí que alguien me haga un favor, nuevamente nos estamos viviendo juntos, nuevamente no tenemos relaciones, nuevamente no tenemos hijos juntos. Entonces, es una buena prueba que la relación es real. No necesitas traer un traductor. Mira, si no hablas inglés, ni tu pareja ni tu abogado va a poder traducir para ti. El oficial va a usar la línea del lenguaje. Es terrible. ¿Me entiendes? Es difícil entender la línea de vez en cuando. No cada traductor tiene el mismo nivel de habilidad de traducir. Algunos son mejores que otros. Y frecuentemente, la línea se corta y se tiene que empezar de vuelta. Pero, yo con mis clientes no me dejan traducir. ¿Y por qué? Es posible que el oficial no habla español. De vez en cuando sí hablan y no se notan, se ven tan hispanos como yo. Pero, el oficial, si no habla el idioma, no habla español, y tú y yo estamos hablando en español, es posible que te estoy diciendo cómo contestar una pregunta en vez de traduciendo para ti. Y ya que ellos no saben, por eso van a tener un traductor, alguien certificado por la línea del lenguaje, para poder dar esa traducción. Si tú no entiendes algo, tienes que decir, no entiendo. Repite la pregunta, por favor. Si hay problemas con el traductor, lo debes decir. No conteste ninguna pregunta si no estás seguro de que te están preguntando. Ahora, ¿cuándo llegar allá? Deben llegar 30 minutos antes. Por lo menos, uno nunca sabe cómo va a ser el tráfico. Puede ser un accidente en el turnpike y hay un atrasamiento, uno nunca sabe. Llegando temprano, te da tiempo para hablar con tu abogado en caso que tienes alguna pregunta o dudas ante la entrevista. Ahora, si tienes un abogado o tu abogado está en camino, súper importante. No me importa qué es lo que pasa. Tú no hablas con el oficial de inmigración. Si tú tienes un abogado, espera para que tu abogado llegue. Simple. No me importa qué te dicen, no me importa por cuál motivo. De vez en cuando yo tengo tres citas en el mismo edificio, en el mismo tiempo. Es ridículo. Y puede tratar de decirte, oh, ven, no te preocupes, no hay nada serio, te voy a aprobar. No lo crees. Espera para tu abogado. ¿Dónde te van a entrevistar? Ok, entonces tú pasaste por la zona de seguridad, fuiste la mano derecha, tu abogado o tú fuiste a la inventenía, le mostraste la notificación, le informaste o el abogado te informó que tú y la persona que aplicó para ti están, y obviamente el abogado está ahí, y ahí se van y se sientan y esperan para que el oficial te venga a buscar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El oficial sale de la puerta, dice, Mejer, sí, aquí estoy, perfecto. Mayor, Fernández, entonces van a usar tu apellido, tienen que escuchar para tu apellido, y ahí van y dicen, ok, ¿quién es el inmigrante? ¿Quién es la persona que están aplicando? Perfecto, ustedes dos entran, pueden ser juntos o pueden ser separados. Si tienes un abogado, tu abogado va a estar contigo. Ahí el oficial te lleva a su oficina, normalmente cierra la puerta, te van a decir, mira, vas a jurar que todo lo que dices es la verdad, es solo la verdad, sí. Te van a tomar tu foto, te van a tomar los huelles de estos dos dedos, mano derecha y mano izquierda, solo para averiguar que tú eres la persona que tú dices que eres. El oficial te va a revisar tu identificación, licencia de conducir, pasaporte, lo que tú tienes. Normalmente el inmigrante está sentado justo adelante del oficial, a su izquierda, está la pareja, el esposo o esposa, y en la mano izquierda y mano derecha está el abogado. Entonces cada cuarto es un poco distinto, porque no cada oficina es el mismo tamaño, algunos que son un poco más grandes que otros, pero va a haber lugar para los tres. Otra cosa, mira, entiendo que nosotros, cada uno de nosotros venimos de una cultura distinta que los Estados Unidos. Entiendo eso. Si uno es japonés, si uno es chino, a lo mejor en una cultura no es común mirar a alguien en sus ojos o darle la mano. Aquí es importante que lo hagas. Si alguien te pregunta a una pregunta, lo miras a él o ella y le responde mirando a la persona, en vez de mirando al lado, abajo, encima, porque van a pensar que a lo mejor uno está mintiendo. históricamente los oficiales en Mount Laurel van a revisar todos tus documentos antes que tú llegas. Últimamente yo he visto situaciones que no han visto absolutamente nada. Y eso es importante porque tienes que estar preparado. Tienes que conocer qué son las pruebas que tú trajiste, dónde quedan. Aquí está el título de la casa, aquí está el acto de matrimonio, aquí está el acto de nacimiento de los niños. Todo tiene que estar organizado en caso que el oficial no lo revisó antes. Esta es tu entrevista y es tu oportunidad para, porque es tu obligación a comprobar que tú entraste legalmente, que el matrimonio es real, que tu esposa es ciudadana americana y ninguno de ustedes fueron casados antes. O si fueron casados antes, son viudos o porque tienen acto de función o acto de divorcio. Porque fueron divorciados. Uno de esos. Ahora, ¿te van a entrevistar junto? Sí o no. Depende. Si tienes un abogado, es más probable que sí, pero cada situación es distinta. Normalmente van a revisar primero cuántas pruebas tú das. Si lo único que mandaste es acto de matrimonio, te van a separar. Vas a tener un problema. Ahora, si uno ya tiene orden de deportación, te van a entrevistar separado. Si uno ya está en proceso de deportación, que si no has sido deportado, pero el gobierno lo está tratando de deportar. Y se casaste después que ya estabas en proceso de deportación. Las pruebas son más altos. El caso es más difícil. Más probable te van a separar. ¿Qué es eso que me separan? Te van a hacer una serie de preguntas. 23, 25, lo que sea. Y después te van a preguntar al inmigrante nuevamente. Primero. Y después le preguntan al ciudadano americano. O al residente legal. Pero depende. Cada oficial es distinto. No hay ninguna obligación aplicada para uno en vez del otro. ¿Qué es lo que están buscando? Para ver si tus preguntas, si contestan las preguntas en una manera distinta. Ahora, mira, de vez en cuando preguntan cosas bastante delicadas. ¿Quién duerme en cuál lado de la cama? ¿Quién se duchó primero? Pero la idea es, si uno vive junto, hay ciertas cosas que uno debe saber de su pareja. Si las respuestas son bastante distintas, te van a negar la solicitud. Si te niegan la solicitud, hoy te van a poner en proceso de deportación. Súper importante consultar con un abogado, por lo menos antes de la entrevista. ¿Cómo contestar? Bueno, súper importante ser honesto. No mientes, no te va a ayudar. El gobierno tiene acceso a mucha información, solo con tus huellas. Si mientes y te agarran, eso es automático. No es automáticamente, pero más probable ahora te van a negar tu petición. Si no te acuerdas, diga, no me acuerdo o no estoy seguro. No contestas solo porque piensas que es necesario contestar. Y mira, demasiadas veces alguien empieza a contestar la pregunta en la manera que piensa que el oficial lo quiere escuchar. Sea honesto. Lo más importante, si contactaste a un abogado y tienes un buen abogado, tu abogado revisó tu situación antes de hacer la solicitud y lo revisó de vuelta antes de ir a la entrevista. Te guió en qué va a pasar, en cuáles son las preguntas. Ya te preparó. Si estás ahí, tu abogado está contigo, más probable no hay nada que te tiene que preocuparte o si no, no estarías en esa situación. Ahora, es posible que te aprueben la petición de su estudio en el momento. Es posible que te lo niegan. También es posible que no te den una decisión en el momento. Es más y más común no recibir la decisión el momento que haces a la entrevista. Puede ser que todavía no han revisado todos tus antecedentes. Puede ser que todavía no han revisado toda la documentación o hay algo que tú indicaste en tus respuestas que le causa duda. El oficial tiene que revisar algo más o tiene que pedir más información. Más y más no te dan la decisión el momento. Si te piden más información, es más probable que ellos dicen, mira, pienso que tú puedes ser aprobado, pero necesito que me muestres la siguiente documentación. ¿Por qué motivo? Puede ser que te arrestaron por algo y no trajiste a la disposición o puede ser que quieren el reporte de la policía. El reporte de la policía casi nunca te ayuda. ¿Me entiendes? Pero tiene que revisar. Cada situación es un poco distinto. Gracias por ver nuestros videos y suscríbanse a nuestro canal y regálenos un like.